Siempre me pasa lo mismo, siempre me pasa lo mismo en la primera partida, siempre, eso es fijo, 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 bueno, les cuento lo que hemos hecho hasta ahora, llegamos de impostor aquí y nada, todavía no hemos asesinado nada, estamos buscando ahí, cogiendo la calma, la calma, hay uno mirando la cámara ahí, le vamos a la violada del silo, lo que pasa es que Sandra no nos vio, ¿eh? Me acabo de encontrar el cuerpo de Harold en comunicaciones, en la entradita de comunicaciones. Cuando fui a Oxígeno, estabais todos allí a la derecha, pero yo fui por arriba, no sé quién pudo venir por abajo y quién se fue por abajo, pero desparado. Solo Chris me pareció un poco raro. Chris, ¿qué estabas haciendo tú? Yo estaba en almacén hasta el final. Yo estaba cerca de la administración. ¿Es un asesino o dos? Dos, creo. Y han matado a uno solo, hay uno que está bien pasivo en dos, ¿eh? Yo casi ya sé que elimino a Lale de la ecuación porque Lale ustedes saben que tiene la sangre muy caliente, a no ser que esté con una nueva. Es el mío, pibí. Para despistar. Vamos a ir con calma, pibí. Tío, somos amigos aquí. Tío, somos buenos colegas. Es que tenemos que matar gente, ¿eh? Vamos a hacernos aquí los de la cámara. Debajo, de llegar, pibí. A ver si aparece uno por aquí atrás. ¡Vale, vale, casi la cagamos, ¿eh? Tienes que matar ya, ¿eh? El asesino usó la trampilla para escaparse para arriba. Los votos de los dos impostores, ¿qué carajo son? ¿Qué habías visto? Esos dos que votaron no son los impostores. Todavía no podemos sabotear, vamos a esperar un poquito más. A ver, José, a ver si nos hacen una doble kill, mi hermano. Tenemos que hacernos la, José, ¿eh? Rápido. Esto es imposible. Doble kill de alcantarilla. ¡Ay, hombre! ¡Qué cerdísimo, tío! ¡Qué cerdísimo! José, no te preocupes, te he encontrado. ¡Qué cerdísimo, tío! ¡Qué cerdísimo, tío! ¡Cerdísimo! ¡Catalá! Bueno, al menos mal que no he dicho nada. Bueno, dijiste cerdo, ¿eh? Eso ya a mí me descarta. ¡Qué cerdísimo! No, cerdo no dijo cerdísimo. ¡Qué cerdísimo! Pero el que habló fue que se murió. Sí. Fueron mis últimas palabras. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y quién me votó a mí? ¿Y a mí por qué me votan? Se ha dicho cerdísimo. Esos son los dos asesinos, caballero. Que votan así porque nadie lo puede. Pero qué random. Qué random votar por el Ale. Ahí los dos que votaron ya saben que no son. Posiblemente que se votó el asesino mismo. Es el Ale. Otra vez. Me van a odiar de nuevo, ¿eh? Me van a odiar de nuevo. Ya van tres veces en esta partida. Cada vez que salgo demasiado de impostor, mis colegas se ponen un poco nerviosos. Se ponen un poco nerviosos, empiezan a votarme por gusto. Diosísimo, ¿eh? A este no le puedo hacer nada. Anda, mierda, Cris. Dejen hablar a Cris. ¿Qué? Se lo ha honrado, se lo ha honrado. Ya ganamos, ¿eh? Espectacular. Ganamos, ¿no? Ya. Somos buenísimos. Ajá. Ya me tienen odio, ¿eh? Ya de uno me van a tener odio, ¿eh? Esta no la tenemos que hacer. Sí, porque sí, ¿eh? Un poco de la con calma. ¡Oh, Mesa! Por favor. Estaba en el pasillo entre lo de la pelotita de fútbol y como yéndose para navegación. Y si el cuerpo estaba ahí, yo dejé en comunicaciones a Sandra TV. Votarme porque yo ni me he enterado de lo que acaba de pasar. Mira, Kai, ¿por qué Jaron le está echando la culpa entonces a Sandra TV? Pues porque le da la gana. Me ha votado. No me ha votado ningún impostor. Es Jaron. Nos quitamos esto de arriba, ¿ok? Vale, nadie sospecha de mí. Nadie sospecha del Ale. ¡No, Dios mío! Ay, nunca había estado tan feliz de que llamaran a emergencia. Dale. ¡Oh, Mesa! ¿Qué haces? La verdad. Ay, de verdad. Nos íbamos a haber votado. Sandra TV, después de conmigo. Ah, ¿dónde se metió? Ah, ¿dónde se metió? Hay uno en cámara, ¿eh? Es Chris el de la cámara, Ser. Es Chris. Tío, somos amigos. Tío, somos buenos colegas. Creí que era, ¿en serio? ¿Habéis matado al de cámaras? No era el de cámaras. Estaba en el almacén descargando las hojas, pero... Ah, iba mucha gente delante de nosotros. En el almacén. Yo todo el tiempo estuve con Flammy y con el Pipi, que lo acaban de matar, por cierto. Y a Flammy le contó. ¿A mí te fue a matar? ¿Dónde lo encontraste, Pedro? En el almacén, en la parte de abajo, en las hojas. Pero si íbamos todos juntos, casi, ¿no? ¿Dónde estabas? Yo ya casi llegando a redactoria para hablar. Yo estaba... De hecho, todo el mundo se lo pasó, ¿eh? Todo el mundo se lo pasó. Todo el mundo le pasó por al lado, entonces, ¿no? Ajá. ¿Arreglando qué sabotaje si lo arreglamos Cris y yo hasta media hora? A ver, yo esto trato contigo, Alescan. ¿El guaquillo qué qué? A ver, yo esto trato contigo, Alescan. Disculpe. Yo es que pide. ¿Por qué me botáis que yo no soy un día de verdad? Yo también es que pide, gente. 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 Está putamente difícil esto, ¿eh? Espérate, Pedro. Espérate dos segunditos. Confía en Full Light Sander. Espérate dos segundos, Pedro. ¡Ahora! Y no podía matar a la gente Porque ya sabían que andaban No, le di al revés gente, le di al revés Ay Ay, ay, ay Le di, era pa' kill, eh Pero le di mal, le di mal Le di mal Es que debe entrar al ganar, eh Ahí viene Sandra, te ves Oh, mecha No No No